Centros educativos en Páramo y Río Nuevo pueden estar orgullosos de su trabajo en pro del ambiente y se refleja en la bandera azul, un logro que pone en alto el trabajo en equipo. Al circuito 02, en la entrega de galardones de bandera azul, una actividad que realmente está impactando positivamente a dos distritos que tienen una gran cantidad de vegetación como lo son Páramo y Río Nuevo, donde hay muchísimas fuentes de agua y demás. Y a través del trabajo que como dirección regional del Ministerio de Educación ha tomado seriamente este programa y se ha oficializado en la totalidad de centros educativos del cantón. Y es que la bandera azul está llegando a todos los rincones. Imaginémonos comunidades como Piedras Blancas, ahí en la Escuela Cavernas, ahí estuvo la directora realizando el informe de su trabajo en cuanto a lo que es bandera azul. O sea, vean dónde estamos llegando con ese tema tan importante a nivel país, a nivel país porque todos vamos enfocados a lo que es carbono neutro y recordemos que el país tiene una meta y creo que el protagonismo que está teniendo el Ministerio de Educación en este punto. Instituciones que demuestran que el esfuerzo tiene su recompensa. Instituciones como Villamilz, El Brujo, la Escuela El Brujo hoy obtuvo una bandera con tres estrellas. O sea, es el trabajo que están haciendo en esos centros educativos, la Escuela División, la Escuela San Cayetano, Saabegre, Saabegre con una bandera azul. O sea, estamos hablando de que Calle Mora, la Escuela Pedregoso, que orgullosamente por tercer año consecutivo tenemos cuatro estrellas y que pues estamos trabajando durísimo, durísimo, para que el próximo año logremos una quinta estrella. El Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retana como institución ambientalista con cuatro estrellas y también haciendo esfuerzos grandes en lo que es carbono neutro. Lo más importante es el camino que se está tomando y el compromiso con la naturaleza, un esfuerzo donde los docentes son grandes y responsables. Porque hacia eso vamos. Cuando nuestros centros educativos asuman, nuestros estudiantes asuman ese compromiso, van a impactar positivamente sus hogares, esos barrios, o sea, esas comunidades. Entonces, es importante rescatar el protagonismo de esos docentes porque ellos son los que están al frente de este proceso. Cierto que son informes tediosos y demás, pero se ven los centros educativos, cada uno los invito para que pasen por esos centros educativos que mencioné y vean el trabajo que se está haciendo. Es un trabajo increíble de muchísimas personas que asumen un compromiso en un centro educativo y estamos aportando a la sociedad significativamente. Un ejemplo, que en el Cantón cada día el ambiente es una prioridad.